Tijuana, Baja California. Cinco personas se unieron a la lista de homicidios ocurridos en las últimas horas en la ciudad. Tijuana, Baja California. En la colonia Mariano Matamoros. También putrefactos fueron encontrados dos cuerpos masculinos de entre 50 y 55 años de edad en invasión Fuentes del Valle, Delegación La Presa. Presentaban lesiones de arma de fuego, mientras que en el ejido Matamoros fue ubicada una mujer sin vida sobre la calle Río Blanco. En nueve días de julio se han registrado alrededor de 62 asesinatos en Tijuana. Esta nota incluye información de Funi Radio informa en esta nota. Tijuana homicidio violencia a balazos estado de descomposición.